Shalom y bienvenidos a Bia Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarás a israel.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. En este estudio, me gustaría compartirles un pasaje del libro de Lucas que verdaderamente ha impactado mi vida. Me ha enseñado a tomar decisiones sabias. La mayoría de la gente es igual. Si vivimos por nuestra cuenta, sin la revelación de Dios, sin la dirección del Espíritu Santo, ciertamente tomaremos malas decisiones. Y entendamos que tenemos un enemigo que quiere que tomemos malas decisiones. Este pasaje es uno muy conocido. Trata de dos mujeres que eran hermanas y que aprendemos. Aprendemos a tomar decisiones con sabiduría. Pero antes de iniciar, me gustaría compartirles un principio bíblico. Sabemos que en la Escritura se nos llama a temer al Señor. ¿Qué significa eso? El término para temer en hebreo quizás sea mejor comprendido en nuestro idioma con la palabra prioridad. Es decir, se nos llama a darle a Dios la prioridad en nuestra vida. Todo lo que tenga que ver con Él, sus palabras, sus mandamientos, todo eso debe ser la prioridad en nuestra vida. Y cuando nos comportamos en este mundo, demostrando temor al Señor, eso producirá una aplicación positiva en nuestra vida. Seremos capaces de tomar decisiones sabias cuando tengamos temor al Señor. Tomar decisiones sabias es a lo que el Espíritu Santo nos conduce. Pero debemos saber cómo ordenar las cosas en nuestra vida conforme a las prioridades de Dios. Toma tu Biblia y ve conmigo al Libro de Lucas, capítulo 10. Evangelio de Lucas, capítulo 10. Comenzaremos en el verso 38 y vemos una transición. Yeshúa y sus discípulos están visitando distintos lugares. Leamos juntos el verso 38 que dice, Y aconteció que mientras iban de camino, entró Él en cierta aldea. Ahora, nosotros conocemos esa aldea porque esta familia a la que Él visitará vivía en el Monte de los Olivos, en una localidad muy pobre. Ellos no eran personas de muchas posesiones. Eran personas sencillas. Pero no importa si eres rico o pobre, si tienes algún elemento especial en tu vida, o si eres un individuo simple y común. Todos tenemos que tomar decisiones sabias. Todos somos llamados a mostrar que Dios es nuestra prioridad, y podríamos fácilmente dejarnos distraer por nuestras carencias, a diferencia de si tenemos más recursos. Quiero decir, no pienses que simplemente por ser pobre, una persona será más espiritual, o que si alguien tiene dinero es menos espiritual. No vemos eso en la Escritura, pero sí vemos esto. A veces, las riquezas pueden distraernos. Pero entendamos esto otro. A veces, la carencia, el ser pobre, también puede distraernos, porque podemos llegar a preocuparnos demasiado por nuestras necesidades físicas. La mayoría te dirá que no hay nada malo en ello, pues tenemos necesidades físicas de las que debemos preocuparnos. Pero, ¿qué aprendemos en la Escritura? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas que legítimamente necesitamos, Dios las añadirá a nuestra vida. Dios es fiel. Ponlo en primer lugar. En otras palabras, hazlo la prioridad de tu vida. Mira de nuevo este pasaje. Leemos en el verso 38 que había un grupo que viajaba y, yendo de camino, él entró en cierta aldea donde se encontró con alguien. Dice que una mujer llamada Marta le dio la bienvenida a su casa. Algo que descubrimos en la palabra de Dios, y también en nuestra vida cotidiana, es que las cosas no suceden por casualidad la mayoría de las veces, sino que pasan por la providencia de Dios. Todo lo que tenga importancia espiritual es resultado de la providencia de Dios. En hebreo, la palabra para providencia es la frase hash yaha pratik, que significa supervisión personal. Eso es lo que hace Dios. Él personalmente observa todo en nuestra vida. Él lo sabe todo. Por tanto, no debemos pensar que estas cosas que suceden en nuestra vida son mera casualidad, o que son aleatorias, sino que, por el contrario, tienen un propósito. Solamente cuando nos sometemos a Dios, cuando somos sensibles a su revelación y nos comprometemos a servirle, en otras palabras, cuando nos comprometemos a obedecer su palabra y ponerla en práctica en nuestras circunstancias, entonces, y solo entonces, podremos beneficiarnos de la providencia de Dios. Así que, vemos que esta mujer llamada Marta le dio la bienvenida, lo recibió, le dio entrada a su casa. Aprendemos algo. En su casa, también moraba su hermana. Hablaremos de ella en breve. Igualmente sabemos que estas dos hermanas tenían un hermano varón llamado Lázaro. Esta familia se convertirá en una muy importante para Yeshua. Y todo empezó con esta mujer, Marta, quien tomó la sabia decisión de invitarlo a su casa. En otras palabras, ella lo invitó a él, a su vida. ¡Qué decisión tan sencilla, pero tan sabia! Simplemente decirle que sí al Hijo de Dios y a lo que Él ha hecho por nosotros con el fin de producir un cambio santificador en nuestra vida. ¿Tú quieres eso? ¿Tú lo deseas? ¿Un cambio santificador en tu vida? ¿Quieres vivir de manera recta? En otras palabras, ¿quieres comportarte de un modo que manifiesta la gloria de Dios? Existe una estrecha relación entre la rectitud y la manifestación de la gloria de Dios. Y como les he venido diciendo mucho últimamente, hemos sido creados y redimidos por la sangre del Mesías, con el fin de que podamos vivir una vida digna de elogiar, que demuestre y practique la justicia, en la que la gloria de Dios sea vista mediante nuestra conducta, en lo que hacemos y, podríamos decir, en esas decisiones sabias que tomemos. Pero las decisiones sabias no vienen por casualidad, vienen cuando tenemos un compromiso con la palabra de Dios. Hagamos una pausa y preguntémonos algo muy importante. Y es lo siguiente. ¿Estoy realmente comprometido con la palabra de Dios? ¿La respeto? ¿Creo que este libro es verdaderamente un comunicado de Dios para con la humanidad? ¿Es precioso para mí? ¿Lo valoro? Deberíamos. Y esta será una verdad importante que veremos en este pasaje. Mira de nuevo al final del verso 38, donde dice, que esta mujer llamada Marta, ella le dio la bienvenida a su casa. Y vaya cambio el que eso causó. Ahora pasemos al verso 39. Y tenía, la implicación es que ella tenía una hermana. Una hermana cuyo nombre era María o Miriam en hebreo. Entonces, tenemos a dos hermanas, Marta y María. Muchos sabrán que, en las Escrituras, esta familia es una muy conocida entre la mayoría de los creyentes. Aquí vamos a ver que una de las hermanas tomó una decisión sabia. Ella no se distrajo por los afanes de este mundo. E insisto, hagámonos una pregunta muy importante. ¿Estoy dando cabida a distracciones que me desvían del camino de Dios, de su revelación, de sus mensajes para mí mediante su palabra, por las cosas de este mundo? Hacia el final del estudio de hoy, en unos minutos, vamos a aprender algo de muchísimo valor. Y la pregunta es la siguiente. ¿Estamos obrando y trabajando, invirtiendo nuestra energía y comprometiéndonos con cosas que, eventualmente, vamos a perder, que serán arrebatadas de nosotros? ¿O estamos trabajando y demostrando compromiso con cosas que son eternas? ¿Y qué cosas son eternas? Son aquellas cosas que se relacionan con el reino de Dios. Y tengan cuidado, estén vigilantes, como nos dijo el Mesías, para que no nos dejemos cargar. Escucha bien. Que no nos dejemos abrumar por las cosas de este mundo, las cosas físicas, todo aquello que se desgastará y que eventualmente dejará de existir. Ten por seguro que las cosas del mundo, por ejemplo el dinero, son cosas que no lograrán entrar al reino de Dios. Ellas se volverán nada en apenas un instante. Así dice Apocalipsis, capítulo 18. Vamos entonces a esforzarnos y trabajar por las cosas eternas, por todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Mira de nuevo el verso 39. Ella tenía una hermana llamada María, quien también, tal como Marta, quien también se sentó a los pies de Yeshua. Y dice aquí que ella estaba escuchando su palabra. Insisto. Uno tiene grandes ventajas cuando le presta atención al idioma original, porque hay algo significativo aquí. Descubrimos que esta frase para estar escuchando está en el tiempo imperfecto griego. En otros idiomas también utilizamos el imperfecto, como en hebreo, por ejemplo, pero significa algo totalmente diferente. Siempre debemos analizar con cuidado el término que se usa y el idioma en el que está escrito. El imperfecto griego y el imperfecto hebreo expresan dos cosas muy distintas. En griego, que es el idioma en que originalmente se escribió el Nuevo Testamento de la Palabra de Dios, el griego imperfecto sugiere algo. Sugiere que se avecina un cambio. Entonces, debemos esperar algo diferente, algo nuevo, algo que no es lo que era antes. Lo que la Biblia nos enseña aquí es esto, que su palabra, la verdad de Dios, las Escrituras, su palabra genera un cambio, un cambio positivo, un cambio de rectitud, un cambio de reino en nuestra vida. Ese tipo de cambio está conectado a la eternidad. Y, ¿no estás de acuerdo con que a esas cosas temporales, a eso que hoy vemos y mañana no, no deberíamos darle tanta importancia? En cambio, lo que debemos enfatizar es todo aquello que es eterno, es decir, todo lo que se relaciona con el reino de Dios. Y solamente, oye con cuidado, solamente, mediante la palabra de Dios, de la Escritura, puedo tener discernimiento y entendimiento para saber cuáles son las cosas del reino. Ambas mujeres estaban presentes, pero vemos en cuanto a María, que ella estaba oyendo su palabra. Verso 40. Pero Marta, ahora, las dos estaban allí, escuchándole. Pero, ¿qué pasó con Marta? Dice aquí que ella estaba, y podemos traducirlo como distraída. Es un término para estar disgustado. Luego de sentarse allí, con su hermana, ella se distrajo y se disgustó por algo. ¿Por qué sería? Noten exactamente lo que dice la Biblia. Pero, eso significa, a diferencia de María, Marta estaba distraída debido al mucho servicio. Y podemos entender este término para servicio en relación con trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? No estamos hablando del ministerio, sino sencillamente de quehaceres seculares. Ahora, recuerden el contexto. Era Marta quien invitó a Yeshua a su casa. Y, por tanto, la implicación es que ella le brindaría a él su hospitalidad. Eso consiste en comida. Quizás él también se hospedaría y pasaría allí la noche. Necesitaría acceso a un baño. Así que habían preparativos que debían realizarse. Pero vemos que ella dejó que estas cosas físicas, estas necesidades, que son ciertamente legítimas, pero de cualquier modo físicas, es decir, necesidades vinculadas a lo temporal, la distrajeran de las palabras que él estaba hablando. ¿Y de qué les estaba hablando? Si ven los evangelios, existe un claro énfasis en las palabras de Yeshua en el tema principal del reino de Dios. Ella estaba pensando en el mundo y en sus responsabilidades en este mundo, sin poner sus pensamientos en el reino. Y noten lo que dice aquí, verso 40 de nuevo. Pero Marta estaba distraída debido al mucho trabajo y ella se levantó y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola en el servicio? Aquí es cuando llegamos al meollo del asunto. Ella se siente sola porque toda esta responsabilidad, este trabajo terrenal, ha recaído solamente y completamente sobre sus hombros. ¿Sabes lo que dice la Escritura? Que cuando servimos a Dios, Pablo nos dice esto, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, es decir, el pecado, prosigo hacia adelante, ¿hacia qué? Hacia el supremo llamamiento. El llamado del Mesías es un llamado de lo alto. Él quiere hacernos ascender para que veamos las cosas de manera diferente y seamos levantados espiritualmente. convirtiéndonos en una nueva criatura, no solamente porque lo declaramos, si alguno está en Cristo es una nueva criatura, eso es verdad, sino además demostrándolo. Queremos experimentar esa novedad en nuestra vida y eso requiere que pongamos las prioridades en el orden correcto. ¿De qué se trata este pasaje? Simplemente de que Marta no supo poner las cosas en la prioridad correcta. ella fue consumida, fue distraída por las cosas terrenales. ¿Qué le vamos a servir? ¿Dónde va a dormir Yeshua? ¿Dónde se va a bañar? Todas son necesidades legítimas, pero son cosas secundarias. ¿Qué estaba sucediendo? El Hijo de Dios, el Mesías de Israel, estaba en casa y María estaba embelesada con su enseñanza, pero Marta estaba allí oyendo las mismas palabras y permitió que el afán la distrajera debido a los muchos quehaceres y por lo tanto ¿qué dijo? Mire con cuidado en la parte final del verso 40. Ella dice por tanto dile a ella que me ayude que la ayude con qué? con lo físico. Verán, debemos ser capaces de discernir que hay un tiempo para todo y ese era el tiempo para aprender verdades espirituales. Noten la respuesta de Yeshua a Marta con respecto a este asunto. Verso 41 Y Yeshua respondiendo le dijo a ella Marta 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 cada vez que una palabra se repite en la Biblia tiene como fin dar énfasis y cuando él dice Marta Marta lo dice porque él quiere su atención en otras palabras él quiere que ella aprenda lo que él va a compartir que esto tiene gran relevancia para ella y ¿sabes qué? eso tiene gran relevancia para mí y quizás también tenga gran relevancia para ti ¿estás ordenando tus prioridades como deberías? ¿le das énfasis a las palabras de Dios? me refiero a la escritura y además aunque Dios se comunica con nosotros principalmente por la Biblia también lo hace cuando oramos podemos sentir el liderazgo del Espíritu de Dios en nuestra vida dándonos inteligencia sabiduría y conocimiento en cuanto a sus propósitos y planes en un sentido general y también de manera personal así que respondiendo él le dijo Marta Marta ¿por qué estás tan distraída y turbada? bien vemos dos cosas aquí ella está distraída y eso se debe a que está permitiendo que otras cosas la perturben en otras palabras lo que la Biblia está diciendo es que ella está ansiosa ahora mismo ella está sintiendo estrés presión y está permitiendo que las cosas de este mundo tomen precedentes sobre la palabra de Dios sus instrucciones y lo que él quería compartir con ellas aquí está el mensaje tenemos un enemigo y una de sus herramientas más poderosas contra nosotros es precisamente la distracción para distraernos con que con las cosas de este mundo ahora existen cosas totalmente legítimas que necesitamos todos necesitamos refugio ropa comida pero insisto tal como compartíamos hace un momento Dios sabe que necesitamos todo eso pero que nos dice no se enfoquen en eso Dios proveerá el sustento para tu vida y que se nos llama a hacer a darle prioridad el primer lugar con énfasis a todo aquello que se relaciona con el reino de Dios así que pregúntate estoy viviendo de esa manera soy más como Marta o más como María de nuevo él dice aquí Marta Marta estás ansiosa y estás turbada con mucho o con muchas cosas ella se siente abrumada por sus responsabilidades que nos dice Dios el Mesías le dijo a sus discípulos lo que significa que también nos lo dice a ti y a mí que su yugo es ligero y su carga es fácil cuando estamos caminando con él en obediencia no deberíamos sentirnos llenos de ansiedad en realidad existe una sensación de libertad de plenitud de paz de contentamiento y de seguridad que proviene de obedecerle a él ahora quizá esto te parezca difícil de creer y es algo que me sorprende bastante pero la crítica número uno que recibimos de parte de las personas que nos escriben es que le damos demasiado énfasis a la obediencia ellos dicen que debemos enfatizar la gracia bueno yo les respondo a todos con amor que la gracia de dios obra en nuestra vida para conducirnos a obedecerle a él la obediencia manifiesta la gracia de dios obrando en la vida de un creyente y creo que es una evidencia que estos individuos que sólo quieren hablar de gracia 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 realmente no entienden de cómo opera en la vida del creyente y lo que produce al final entonces qué dijo él de nuevo él dijo marta marta estás ansiosa y cargada con mucho cuál es su conclusión pasemos a nuestro último verso el verso 42 él dice pero es decir en contraste con lo que te preocupa él dice pero sólo hay una cosa que necesitas oíste bien sólo una cosa necesitas ahora yo creo que a dios le gusta enseñarnos verdades espirituales de manera simple uno de mis maestros favoritos fue el doctor charles stanley y recuerdo que muchas veces él decía esto es una verdad simple porque querría dios hacerla difícil él nos ama él quiere bendecir nos él quiere que recibamos su bondad por lo cual él expone las verdades espirituales de manera simple dice aquí no son mis palabras sino las suyas yeshua dice pero sólo una cosa necesitas así de simple dios me está diciendo que yo sólo necesito una cosa para la vida una sola cosa debo enfatizar y perseguir de qué se trata él dice pero maría ha escogido la parte buena cuál es esa escuchar su palabra esa única cosa necesaria es la palabra de dios esta es una verdad muy simple lo que tú necesitas es la palabra de dios y solamente cuando te comprometes a oír y obedecer su palabra es que tu vida será transformada no podemos enfatizar lo suficiente la importancia de la palabra de dios creela e implementa esa verdad a tu vida él dice que sólo hay una cosa que tú necesitas y maría ha elegido la parte buena esa palabra para escoger es un término que también podría entenderse como elegir pero no se trata de una elección como si dios hubiese elegido y forzado a maría a tomar esa decisión ella lo eligió porque era una mujer interesada en las cosas de dios y noten lo que dice al final dice que esta parte que ella ha elegido lo que produce en nuestra vida dice la cual no le será quitada o removida no será removida porque porque la palabra de dios cuando la atesoramos cuando la respetamos cuando la aplicamos a nuestra vida producirá recompensas eternas recompensas que no pueden ser quitadas donde la polilla no puede comer y devorar donde el óxido no puede destruir y donde los ladrones no pueden entrar y robar cuando enfatizamos la palabra de dios eso producirá resultados eternos y de esos resultados no te arrepentirás estos resultados que vienen al comprometerte con la palabra de dios y entender su revelación producirán aquello que es bueno aquello que es agradable y aquello que atrae las promesas eternas y las bendiciones de dios elige con sabiduría esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel también puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita mi estudio bíblico finalmente para obtener más información sobre nosotros visita nuestra web amarás a israel punto org donde encontrarás el próximo programa que el señor te bendiga en yeshua jamashia jesús el mesías mientras caminas con él shalom desde israel